Amigos, ¿qué tal? Me alegra saludarlos de nuevo. Esta vez desde un teatro en Verona, Italia. Miren, inmenso, ¿no? Bueno, ustedes ven máquinas al fondo porque van a reconstruirlo un poco, a colocarlo como en los días de... cuando estaba en uso para hacer aquí presentaciones y creo que va a haber también una ópera. Bueno, aquí estoy estos días, disfrutando y conociendo y quería que ustedes también conocieran un poquito de lo que he visto. Bien, hasta luego, nos vemos pronto.